Después de que se dio a conocer que Latinus triangulaba recursos con el Estado por medio de empresas que eran ficticias, las criaban en Estados Unidos con la finalidad de triangular recursos. ¿Para qué? Pues para pagar a periodistas golpistas o pseudo periodistas comunicadores como Víctor Trujillo, Dennis Dresser, Carlos Gloret de Mola. Y como saben, pues en la política nada es coincidencia. Resulta que rascándole a la información familia, nada más y nada menos que entre los gobiernos estatales que daban dinero a estas empresas a cambio de producto farmacéutico aparece el del PRIista, el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. ¿Quién es Quirino Ordaz? Nada más y nada menos que quien hace un par de días apareció en España en una fiesta privada con Carlos Salinas de Gortari. Y repito, en política nada es coincidencia. Lo que nos hace pensar que en realidad ese argumento de Pablo Gómez sobre que supuestamente bancos habían pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera que vigilara ciertos movimientos irregulares en realidad nunca existió. ¿Quién les puso dedo a los de Latinus? Fue nada más y nada menos que el expirista, cuate de Roberto Madrazo, quien aparece como uno de los dueños de estas empresas farmacéuticas, les puso dedo con la Unidad de Inteligencia Financiera y decirles, oigan, fíjense muy bien lo que están haciendo estas empresas que ni existen, porque aquí hay gato encerrado. Bueno, ahora entendemos como Quirino, ¿saben? Va y se regocija en Europa con Carlos Salinas, es parte de Morena, recordemos que es embajador por parte de Morena. Tenía familia literalmente, pues entregó, entregó, ahora sí que entregó el corazón de, pues, la bella de Blancanieves a la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy hablando de Latinus. Familia, vamos con la información, gracias por suscribirse, soy Carlos Contreras, bienvenidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿No creen que es demasiada coincidencia que ex gobernador espirista ahora le estén dando la espalda a Latinus después de que, pues, como saben, la elección arrasó a la doctora Claudia Sheinbaum? Y ahora entendemos perfectamente lo que está pasando. ¿Y esto por qué les digo que le están dando la espalda? ¿Qué creen? Es la única, la única oportunidad que tienen los, pues, sí, literalmente los políticos de estar dentro de esos círculos porque se dio a conocer una propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy en la cual familia, fíjense nada más, ¿eh? Aparte de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, no existirá reelección de legisladores federales o locales ni para alcaldes. Fíjense nada más esto. Es decir, los priistas que ya fueron políticos y que se cambiaron a morena y que pretenden tener huesito, ya no volverán a tener huesito. Por eso están echando toda la carne al asador. La doctora Sheinbaum son iniciativas secretaria de gobierno para que le dé el trámite correspondiente, perdón, de gobernación a la maestra Luisa María Alcalde, para que se le dé el trámite correspondiente internamente en el gobierno, sea presentada y que la próxima legislatura tenga todas las condiciones para su discusión y aprobación. Una es el tema de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Básica, que es primaria a nivel nacional. También, como ustedes saben, ya existe la Beca Universal para la Educación Media Superior. Entonces, es un agregado al artículo cuarto constitucional en el que se prevé que para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior del sistema de educación pública, se garantizará el derecho a una beca universal en los términos que fije la legislación respectiva, que es el principio de lo que aquí es la beca para empezar. Esa es una primera reforma al artículo cuarto constitucional. En el tema de mujeres, que también los mujeres maestres de nivel de educación secundaria, que esta iniciativa es el de la no reelección, que ahí implica la modificación de varios artículos constitucionales para impedir ya la reelección de senadoras, senadoras, senadores, diputados del Congreso de la Unión. Ese es el artículo cincuenta y nueve. No podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Y no solamente eso, que es la gran noticia que se tiene sobre este tema de la no reelección, es las negociaciones que ahorita los expristas son capaces de hacer. Es decir, son capaces de venderle el alma a cualquier cosa. Son capaces de confesar de quién pertenecen este tipo de empresas. Fíjense nada más aquí, esta información familiar la tenemos por acá en este artículo que comparte la jornada. Resulta que efectivamente, estas cinco cabezas o empresas, son cinco empresas que triangulaban los recursos. Latinos Media Group, Latinos Media Radio SA, Latinos Media MX Hub, SADCB, además de BCG Limit Consulting and Digital Bicom Programation, son las cinco empresas con las cuales exclusivamente se utilizaban como instrumentales. Así lo aseguró Pablo Gómez, quien agregó que recibían recursos públicos de los estados a cambio de productos farmacéuticos y servicios de otras empresas. Fíjense, entre los gobiernos que hicieron negociaciones con estas empresas están el de Nuevo León, por Samuel, Kirin Ordaz, quien ya lo mencioné, que pudo haber sido el gran chivito expiatorio, o quien confesó todo, por quince millones, Francisco Cabeza de Vaca, por cuatro millones. Fíjense, ¿qué es lo que llama la atención? Que en esta lista, familia, en esta lista aparecen los nombres, nada más y nada menos que Jesús Silva Gerso, Fernando Collado, Lorenzo Córdoba, María Scherer, Bárbara de Regil, Paulina Víctor Trujillo, Guillermo Sheridan, Denise Dresser, Lorenzo Córdoba, recibiendo sueldos millonarios. ¿Para qué? Pues por lo que vimos en estas elecciones, que era estar a duro y dale con la candidata. Pierden, ¿y entonces qué pasa? Literalmente que hay corredero de gente. Ya para terminar, familia, ¿qué es lo que va a suceder en realidad con esto? Ahora entendemos, no me sorprendería que comience la búsqueda de quiénes, los dueños. Roberto Madrazo debe estar escondido en un búnker, ahora que podrían ir en contra de él y de los otros empresarios dueños de estas consorcios, que repito, se triangulan empresas, ¿dónde? Pues podrían estar, no sé, en Estados Unidos tal vez, por lo que no me sorprendería que la Interpol saliera con su ficha roja para buscarlos. Miren, así lo dijo Pablo Gómez, que le baje el horete mola, no vamos contra él. El nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país, nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia. Entonces, si me permite el presidente, en un tono aquí poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión cuando vengo del movimiento del 68. De hecho, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada que avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de él y ella un negocio. Hacen de ella un negocio. Y este es el caso. Porque el consorcio latino se caracteriza por eso con recursos públicos. Ahí está la respuesta. ¿Ustedes qué opinan, familia? Llegamos hasta el final de este video. Recuerden suscribirse, comentarme. Soy Carlos Contreras y nos vemos en un próximo video.